Vuelve OFF Sevilla, el punto de encuentro en el sur para amientes creativas de todo el mundo. La sexta edición que reúne el diseño, la creatividad y la cultura digital. Andalucía Atrade se ha encargado de los encuentros B2B. He venido a disfrutar de la oportunidad de poder tener estos encuentros con otras empresas de otros países que a través de la organización de este evento de OFF nos han dado la oportunidad de poder tener un encuentro con estos profesionales para poder expandirnos a nivel internacional y conocer un poco más profundamente la trayectoria tanto de sus empresas, de cómo se han desarrollado, han crecido y poder nosotros aprender de ellos y que nos den algunos consejos. Mi proyecto de hecho es internacional, sobre todo en la parte de Asia, Sudestasiático, India y África y muchas partes de Europa también, desde hace más de 10 años. Estamos acá en el OFF, en el one to one, conociendo otras empresas, empresas internacionales. Nosotros hacemos productos digitales, nos especializamos en creatividad, gamificación y tecnología y venimos a conocer otras empresas, a escuchar feedback, a hacer networking, es un poco lo que hacemos. Sí, bueno, nosotros trabajamos sobre todo con clientes de España, desde acá de Andalucía y nuestra idea es conocer clientes, o no solo clientes, sino posibles partners, colaboraciones internacionales. Se mostró cómo profesionales internacionales están muy interesados en la creatividad andaluza. ¿Puedo introducirme a mí primero? Mi nombre es Pierre, soy de Media Monks, soy el director de gestión de nuestro producción hub en los Estados Unidos. Y esto es mi primera vez en el OFF, Sevilla. Yo hablaba este año en Barcelona, en el OFF Barcelona, así que fue mi primera oportunidad speaking opportunity in all festival. This is my first time in Sevilla and I expect some inspiration from all the people in the industry. I already did some one-on-one talks with people who requested a one-on-one with me. So I expect a lot of excitement, I expect a lot of inspiration, a lot of creativity and a lot of great people in this festival. Se realizaron en el Monasterio de la Cartuja, de manera simultánea, talleres y charlas, además de exposiciones colectivas, performance de música y visuales, etc. Información elaborada con la colaboración de Andalucía Trade, Junta de Andalucía.